En su momento tú también fuiste crítico, yo te decía, oye, ¿y tú te estrellaste? ¿Por qué tengo que ilusionarme? Pero si eso no te lo dije yo antes de ver los dos partidos, eso te lo dije a Erika hace dos meses. Está bien, está bien, y el tiempo te está dando por ahora la razón. No, si yo no estoy esto para que me dé la razón ni nada, yo tengo que analizar lo que veo, pues no. No, 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 no es... Si voy a estar ilusionado dos meses y este va a hablar por mí, no me siento acá, pues, este tiene que hablar por mí. No, el de acá tiene que hablar por acá. El de acá lo dejo allá afuera. ¿Y el de acá no hay nada? No hay nada. ¿En absoluto? No, pues si aquí me traen por esto, no me traen por esto. Por eso yo puedo decir que soy hincha de Oriente sin ningún problema. Porque esto se queda allá afuera, esto se queda acá. Listo. Y este de acá dice que Bolivia va a salir décimo noveno. Listo. Décimo noveno. Lo he dicho siempre, no me digan decirlo ahora. Estamos para eso, pues. El que se quiere ilusionar, que se ilusione, está libre, ¿no? Estamos para eso. Cierto nomás eso. ¿Qué vamos a hacer? Ojalá cambie, ojalá te equivocen. Ojalá, ojalá te equivocen. Siempre lo he dicho, ojalá. ¿Sabe qué? Ciervenme la boca. Yo voy a ir a aplaudirlos y agradecerles. Deagle Sports.